¡Suscríbete! Cómico, artista, comunicador Que es No levantarme nunca a las 8 de la mañana Estás como ante un antipropósito Ahora mismo Ahora mismo, sí Estás haciendo que me cuestione toda mi vida En retrospectiva Diciendo, lo había logrado hasta aquí Y ahora un idiota Con una camisa hawaiana Ha conseguido Esto no es hawaiana, perdóname ¿No es hawaiana? Yo creo que no ¿Esto es hawaiana? Hombre, ahí tiene pinta, ¿no? Bueno, es hawaiana, vale Hombre, la flora no es Es floreada El Pirineo O sea, de short no es Va, vamos a decir hawaiana Vamos a decir que sea hawaiana Pues ha conseguido que se levante a las 8 de la mañana Un tío muy vago En vacaciones Tiene mucho mérito Eso quiere decir que Yo creo que mi ego es mayor que mi vagancia O que tengo fotos tuyas con altos mandatarios haciendo cosas O que más O que me estás chantaje Es un chantaje, claro Pero yo creo que poca gente madrugaría gratis ¿Sabes? A no ser que sea cómico Claro Cómico Te diría artista Actor también Actor también vale Vale Actor cómico Porque es que nos encanta Nos encanta hablar de nosotros Nos encanta El masajito El masajito de la emoción Que gusto Y como empezaste Te voy a hablar de mis inicios Y que piensas de Mira se me ponen los pezones duritos Quieres que te hable de lo que pienso de la comedia Genial Nos gusta mucho esto Si si tanto Es como irte muy temprano a pillar droga a un lugar remoto Bueno pues bienvenido Me has dicho que el bar lo conoces De hecho Bueno si el bar lo conozco Lo que pasa es que yo nunca llegué a actuar aquí Porque aquí venían los buenos Realmente Y es que yo era muy muy malo cuando estaba en Barcelona Era realmente muy muy amateur Vale Con lo cual yo solo actuaba en los locales que habilidaba Paramount Comedy Donde estábamos muy tutelados Vale ¿Tutelados por quién? Por Ricardo Castella por ejemplo Vale Por Juan Diego Que era el otro chico que llevaba los monólogos Había gente aquí Borja por ejemplo Era otro que no revisaba los textos Entonces Era más una escuela que un Que un espectáculo Era un open Venía Venía Sí No era un open Era un open Era un espectáculo de monólogos Sí, sí Es que los monólogos duraban media hora Ah hostia Joder No eran diez minutos No Media hora siendo una mierda Claro Tú preparabas aquí Lo que después Si funcionaba Ibas a grabar a Madrid Vale Era como un taller Que se llenaba mucho de gente Nosotros lo hacíamos En la Coba del Drac Era nuestro centro de operaciones Y entonces hacíamos allí los espectáculos Malísimos por supuesto Pero como estaba empezando Claro Se convirtió en un local de moda O sea ver a gente hablar Ya era como que estaba guay Claro, claro Sí, sí Ha dicho pene Claro, claro Esa fue la época bonita Claro, claro No te tenías que currar mucho los chistes No, la gente ahora Entonces fui y me saqué el pene Oh, ha dicho pene Humor inteligente Humor inteligente Claro que yo lo pensaba siempre Dios Nos llamaba a nosotros Humor inteligente ¿Cómo sería el otro? Claro Una de pegarse un tartazo ya No sé, ¿no? Sí Y aquí ya venían de aquellos Los que eran más profesionales Entonces yo recuerdo que vine aquí una vez Si no me equivoco A ver a Carlitos Vale Que tuvo el boom de Buenafuente Que el coño Hacía conciertos en pabellones Sí, sí, sí Tuvo No sé si lo recordáis ¿Te acuerdas? Yo tengo un CD grabado Con todas las canciones de Carlitos Bajadas una a una del caza Eso pasó, ¿eh? Eso pasó Eso pasó Carlitos llenando pabellones Eso pasó Fue mi invitado número 3 Porque era en plan de Puedo entrevistar a Carlitos ¿Quién fue el 2? El 2 fue Xavi Castells Y el 1 Víctor Parrado Bueno, sí Las nuevas generaciones Bueno Yo creo que algunos son Xavi Castells Esta es de tu edad más o menos No, yo pensaba que Me ibas a decir Xavi Franquesa No, no, no Franquesa aún no lo he hecho Pero está en la lista Tiene que estar Tiene que estar ¿Y Xavi Castells es anterior a Franquesa? Yo creo que es Es que es Sí Xavi Castells Bueno, pues había Éramos muchos O más o menos Sí, sí, sí Éramos muchos poniendo el cazo Claro, claro, claro Era una época buena Eso es como La fiebre del oro ¿Vale? La fiebre del oro Pero al principio Claro que todos venían del río Cargadísimos En el río había Había para todos O sea Estaba el que iba con el cesto más grande Sacaba más Otro iba con una vacinilla Y sacaba menos Pero ese río Ese río daba Todo con música de trombones de fondo Nosotros somos hijos del Somos hijos del boom De la burbuja inmobiliaria Claro, claro Eso somos Esto solo puede ir para arriba Exacto Digamos que de la burbuja inmobiliaria Se aprovecharon Pues Calatrava ¿Vale? Y muy cerca de Calatrava Nosotros Que íbamos por los bares De repente todo el mundo tenía dinero Toma, vente aquí Hacer una hora Como te llames Dani Martín Ven aquí Y yo iba Anda que me importaba tres cojones Yo iba allí Venga, buenas noches No te escuchaba nadie Pero te pagaban muy bien ¿No te escuchaban? No Muy pocas veces Vale, que estabas Es como alguien hablando de fondo Sí, éramos un fondo vivo Es una radio Como decía Pepe Rubianes Era un fondo vivo Un fondo vivo Donde han pasado cosas Que no creerías A ver, si me las creo Es que las he contado muchas veces Pero son verdad O sea, yo recuerdo en un bar Pues como aquí Dos personas Como tú y él Pero en una mesa Y hablando de vuestras cosas Me pareció Que hablaban de un ere Vale Como que iban a echar A uno de los dos No, hostia Porque está la cosa jodida Con Paco A ver Y yo aquí Muy buenas noches No os habéis fijado nunca En que Jesucristo Porque además yo iba Con mi texto No era adaptado al bar Ni nada Yo era el monólogo Que estaba practicando Para Paramon Hablando de Jesucristo En un bar A las dos de la mañana Para dos personas A las que iban a echar De su trabajo Y bueno Y entonces Y ya un momento Se gira uno de los dos Y me dice A ver Callarte Ya sé que no puedes Pero más bajito No podías hablar Y entonces acabé en susurros Y esto fue todo Lo que pasó con Jesucristo ¿Y hiciste la media hora? Sí, sí Porque yo miré del bar Y me dice el del bar Tú tira O sea, a mí me han dicho Que llenes Y ahí estuve Wow, right También hubo una También hubo Una estafa Bastante grande Que les hicimos A la Frigo Vale No sé quién organizó eso Pero Era una convención De Frigo En Lanzarote Allí en los jameos del agua Suena prometedor ¿Has estado en los jameos del agua? No, no Pero son como unas cuevas Son como unas cuevas Y hay un lago Y entonces hay unos cangrejos albino Albinos sordos Te diré que se rieron más Los cangrejos albinos sordos Que el público Porque era gente De aproximadamente 120 años de media A la que habían tenido Toda la mañana Haciendo gincanas por la playa Gente muy mayor Corriendo entre la arena Pasándolo muy mal Persiguiendo anillas Muy mal Y entonces Casi no podían ni cenar O sea, tú veías Que levantaban el tenedor Con dificultad Eso se alargó Y entonces a las 12 de la noche Cuando ya cabeceaban Salimos ahí Ángel Martín Martín Piñol Bueno, luego lo confirmará No sé si era Martín Piñol o Juan Diego Y yo El último Yo me fijaba en los cangrejos ¿A qué hora después de todo esto? Las dos serían ya ¿De la noche? Sí ¿Pero ya está gente? Pues allí muertos Silencio total Claro Más frío Más frío Que en la nevera de la frigo Aquello era Y no se podía soportar Y yo miraba a los cangrejos Te lo juro Por venir más arriba Digo Mira, por lo menos estos están atentos No me oyen Pero ahí están En la orilla Hostia Cosas así terribles Creo que luego replegaron Y habían tres muertos Como que No estaban echando la siesta El día había sido demasiado No, no, no O sea, allí había gente Que ya sí, sí Se quedó Con los cangrejos Ahora Duerme como dicen los italianos ¿No? Duerme con los peces Pues duerme con los cangrejos Exacto De los jameos del agua Muy chungo Y Hay más, ¿eh? Pero tampoco te las voy a contar todas Es que es la mili, ¿no? Lo típico Vamos a ir contando movidas de la mili Ya además tengo un estilo Muy poco apropiado para un bar Y entonces yo iba por el dinero Pero Mira, una vez A ver Viene otra Me llamaron de De Extremadura De una discoteca Entonces yo llegué Un miércoles Venga Vente que Vente aquí Que somos muy fans tuyos Vente Digo yo Vale, vale Esto es dinero fácil Te viene miércoles Jueves Está en tu casa Vente Que aquí somos muy fans tuyos Digo, vale Vente Dani Martín Venga, te esperamos aquí Dani Martín Eh, digo No sois muy fans Claro, muy fans Entonces yo llegué Y lo primero que vi Lo primero, eh Fue un póster mío En la estación Que ponía Esta noche La comedia Esta noche La comedia La comedia Vale Vale Porque no podían poner el club de la comedia Porque Eso tiene derecho Esta noche La comedia El concepto En abstracto La comedia Tiene nombre Esta noche Mi cara Y debajo Dani Martín Y uno Que le había pintado una polla En la frente A mi cara Claro Si existen los malos augurios Creo que este es peor que un pájaro negro No tienes foto de esto Sería fantástico No, no quise No quise No quise que quedara rastro Pero fue bien Fue fatal Ah, vale Fue Más que bien Fue fatal Fui a la discoteca Y todo eran Coche tuning Hasta donde alcanzaba la vista Todo Me imagino, ¿no? A Mufasa Con el El Rey León Ahí Todo Hasta donde alcanza El alerón Es nuestro reino Todo coche tuning Hyundai Coupé tuneado Todo Neones Neones Y dentro discotecón De Peinaos ceniceros Ah, vale Gente cangrejo Ya sabes a qué me refiero ¿Qué año es esto, además? Que cogían de una bolsa y de otra Eh Pues esto ¿A qué podía ser? 2005 Vale Por ahí Y entonces De repente Cuando están todos drogados En todo lo alto ¡Bum! Quitan la música Abren luces La gente parpadeando Como un gremlin Cuando lo enfocas Que se oía el párpado Que se oía De la sequedad Y me dice ¡Ya hola! La comedia Llega la comedia Con Dani Martín Fuerte el aplauso Y soy ahí Salgo, tío Mira cómo fue la actuación Que al bajar El cabrón de la discoteca Me dice Hombre Había dicho de pagarte Pero Ya visto El ya visto Era yo O sea Quizás la peor crítica Que se le puede hacer jamás A una persona Había dicho De pagarte Claro, claro Pero Ya visto No tendrás los cojones De quererlo cobrar Que era para decirle Bueno Y tú me habías dicho Que habría seres humanos Mira con lo que me he encontrado Eso cabrón Me regateó Entonces no sé si cobraba 200 Cogí 100 Y salí de allí A lomos de un yonki Pero no actuaste Y no volví más Sí, sí Ah, o sea Hiciste Sí Y la gente también Pero que ya has visto No era el público Que era yo Sí, sí, sí Ya has visto Cómo eres No me los has animado Nada Nada Habías dicho Te había dicho de pagarte Pero ya has visto Cómo eres tú O sea Todo tú Eres mierda Todo tú Entonces deberías irte Pidiendo perdón Y pagarme Pagarme por el tiempo Que he perdido Pagarme De la gente Pero me has visto Que además Es bastante O era bastante común En el mundo de la comedia Peña también Que te ofrecía Tratos de mierda Me estás diciendo antes aquí De que Peña Te ofrecía la cena O Oye Me dijiste Ya había uno peor Había uno peor Había uno peor Que este es de Carlos Clavijo Hombre Nunca hay que ponerle Nunca hay que ponerle Autoría a una anécdota Vale Porque digamos que Las anécdotas En nuestro mundo Son un poco Cooperativas Vale Cada uno añade algo Al final nunca sabes De dónde partió Qué es verdad Qué es mentira Y eso lo enriquece Como dijo una vez Ana Obregón Que es una historia preciosa Ana Obregón Estaba con No voy a decir Los nombres Porque son los cabrones Que me lo explicaron Vale Pero digamos que Dos nombres importantes Vale Del mundo de la comunicación Y Ana Obregón Y Ana Obregón Afirmaba Que Robert De Niro Y Al Pacino Se habían peleado Por ella En una discoteca En los 80 Una cosa así Entonces uno de los dos Que está allí Le dice Pero Ana Si en el mundo De Hollywood Es conocida La historia De que Robert De Niro Y Al Pacino No coincidieron Hasta que hicieron Hit Me parece Nunca se habían visto A lo que Ana Obregón Respondió Bueno y a ti ¿A ti qué más te da? Ya está Que está muy bien Ya está Me lo he inventado Pero a ti ¿A ti qué más te da? ¿Vas a aportar algo? ¿Qué cojones? Claro Pues la indignación Del que miente ¿No? Yo siempre De que pillan No me entiendo Yo siempre estoy a favor Del que miente Porque suele contar Una historia más interesante Que el que se ciña La verdad Siempre Entonces bueno La historia que a mí me llegó Es que Carlos Clavijo Gran cómico Lo contratan Para actuar en Valencia Y Carlos le dice Vale pero yo al día siguiente Tengo que estar por la mañana En Madrid O sea que será Valencia El centro Y dice Sí, sí, sí Valencia Valencia Llave Vas y vienes Vale Llega allí Y bajando del AVE Ve una furgona de reparto Bueno Se suba la furgona de reparto ¿Qué pasa Carlos? Bueno Che Vámonos ya a la actuación Tu, 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 tu Asfalto Luces Se van Van desapareciendo las luces El asfalto se vuelve tierra Naranjos hasta donde alcanza la vista El centro Y ya le dice Carlos Oye Me habías dicho Valencia Dice A ver Centro de Valencia Valencia provincia No Valencia ciudad Valencia comunidad autónoma Con lo cual Valencia Vale Quiere decirse No vas a ir a Alicante Ni a Castellón Valencia Y entonces ya Por Campos de Naranjos Las 12 de la noche ya Y le dice Carlos Bueno me habías dicho Actuación en Valencia Y cena Dice Ah sí La cena Mira ahí atrás Mira ahí atrás Mira Carlos Dice ¿Ves unas cajas de mandarinas? Dice Sí Dice La que quieras Coge que no te voy a No te voy a mirar Sin límite Sin límite Vale Sin límite It's up to you Mandarinas hasta donde Puedas comer Y esta es la magia Guau Pero había actuación al final Porque esto me suena que Sí sí Actuó en un pueblo ahí perdido Joder Sí Pero pasa mucho Bueno en música también tío Yo tengo un montón de colegas Y yo mismo con bolos Que la peña De alguna forma Es como que entiende que Todo vale Al final te va a valer Al final vas a estar Si estás haciendo lo que te gusta Que tragamos con todo Sí al final Como Al final va a decir Da igual Tú dile esto Que luego cuando esté ahí No pasa nada Eso sí Eso sí ¿Cómo empezaste a meterte en esto? Porque sé que tiene Martín Mucho que ver Si quieres vamos a esperar Ese momento a que llegue Martín Llegará Que tiene que llegar Por esa puerta en algún momento Pero quiero ir antes tío Que le metes a estudiar Periodismo Yo me meto a estudiar periodismo Porque quería hacer Comunicación audiovisual Pero no me dio la nota Porque saqué un 2 en inglés Un 2 ¿Cómo se puede sacar un 2? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasaba? ¿Lo has solucionado este problema? Bueno me pasó una cosa Yo el inglés es Nos respetamos Vale Pero no congeniamos No me entra No me entra Pero más o menos Yo pensaba que lo llevaba Medio bien Y en En selectividad Me quedé así Te lo juro por mi vida Me quedé así Mirando unas hojas preciosas Que había Y cuando Digo Bueno Lo último que oí fue Vale Vamos recogiendo Digo no Me empané Guau Iba muy cansado Me empané Entonces empecé ahí A rellenar Con conectores Oldo ¿Qué cojones hay? Un 2 Guau Bueno Fui a revisión De examen Y creo que era un 2 Es que no Claro Pocas veces pasa Porque solo por ir a revisión Esto es un truco Que os doy Solo por ir a revisión Te suelen subir unas decimillas ¿Cómo sería de horrible Mi examen Que dijeron No, no Es un 2 Es un 2 Ha puesto bien el nombre Y poco más Entonces Me bajó mucho la nota Y comunicación audiovisual Estaba muy alta Entonces me metí a periodismo Pero yo tenía claro Que yo quería ser Buena fuente Y lo primero Que me dijo El cabrón del rector En la autónoma El primer día de la charla Fue Aquí no habéis venido A ser buena fuente Pero sin que supieras 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 Sin vaselina Bueno, lo primero Que tenéis que saber Es que aquí no habéis venido A ser buena fuente Y yo dije Mierda Justamente Esto es todo total Que me levanté Y me fui al bar Y le dije Gil, ponme un café Muy cargado Y allí me pasé De hecho El resto de la carrera Prácticamente En la cafetería No te interesaba Mucho la carrera en sí Hombre Te interesa a ti Mucho estructura De la comunicación De masas Dos Así en frío Porque si la una La una La uno ya era mala Imagínate El retorno Estructura de la comunicación De masas Gacetas Y Y Folletos Del siglo XVI Muy interesante Es que el periodismo Debería durar Dos años Más o menos Un fin de Un fin de muy duro Te digo por qué Porque debería enseñarte Técnicas de comunicación Y la formación Te la tendrías que hacer Tú por tu cuenta Porque si no Acabas saliendo Acabas saliendo Un poco de nada Un poco de mucho Pero nada de nada O sea yo Según la carrera que hice Debería saber Derecho internacional Debería saber Pues no sé Historia Universal Historia de Cataluña Tantas cosas Que ponen ahí De relleno Pero tienes tres meses Yo me acuerdo Un profesor de economía Que vino y dijo Mira Llevo No sé Veinte años Estudiando economía Y aún no sé Muy bien De qué hablo ¿Qué queréis saber Vosotros en tres meses? Vamos a llevarnos bien Si me hacéis la vida fácil Todos aprobados Y así fue Y me parece Lo más honesto del mundo O sea un tipo Que vivía de eso Porque era su forma De ganarse la vida Pero no tenía tampoco Mucha fe en lo que estaba No pero era el más honesto Totalmente No puedo enseñaros En tres meses Lo que yo Me ha costado Veinte años aprender Sí Jodido Total que me aburrí Muchísimo Muchísimo Hombre Quitando algunos profesores Con los que congenias Algunas cosas que descubres Por ejemplo El nuevo periodismo Me gustó mucho Esa parte más artística ¿Cómo que Hunter S. Thompson Y todo esto? Bueno Ese es periodismo gonzo Hunter S. Thompson Hunter S. Thompson Bueno Fue más bien Un modelo para mí En los primeros años De juventud Pero no en lo de escribir ¿En qué? Digamos que yo viví Por ejemplo Living Las Vegas Living Las Vegas Perdona Miedo y asco en Las Vegas ¿Vale? Pero se me olvidó escribirlo Bueno Lo tuve más bien Como una guía de viaje ¿No? ¿Te pegaste mucho festival o qué? Muchísimo Pero sobre todo en Madrid Vale Más que aquí Porque yo llegué Siendo fan de Sabina Y entonces llegué a Madrid Y descubrí sus escenarios Tú imagínate Que eres fan de Mickey Mouse Y vas a Euro Disney Claro, claro Lo disfrutas mucho ¿No? Pues yo era fan de Sabina Y llegué con 20 años Soltero Con un sueldo Y Madrid for me Y además Aquel Madrid ardía Las calles ardían Todo el rato ¿De qué año es esto? Estamos hablando 2004 Vale Principios de los 2000 El puro indie Malasaña Hirviendo La latina Hirviendo Todo gente en la calle Todo gente guapa Todo gente gastando dinero Van Salva Era como un gran festival Que ya Ya se podría haber visto Que no era normal Que después de aquello Venía el infierno Que mientras nos tenían Haciendo eso Algo estaban Haciendo ellos Por detrás Era la subidita Del Dragon Can ¿No? En la subidita Del Dragon Can Y luego vino la bajada Que se te sube el estómago Y las vueltas Que aún estamos Un poco en eso ¿No? Total Pero bueno Yo recuerdo la subidita Cuando aún veías el paisaje Y decías Oh mami Otra cerveza Pues así fue Fue una época Muy chula Muy loca Sí, está todo bien Sí, sí, sí Sí, vale Ya está Un fallito Pero te has ido a por tabaco Que es lo importante Sí Hemos hecho este fallo Pero por cierto Por si querías ir a por tabaco No No debo fumar tabaco Vale Todas las noches Me propongo seriamente Dejar de fumar tabaco Mientras enciendo El último cigarrillo Bueno Y a la mañana siguiente Digo Si ayer pude No podré hoy O sea Tengo tanta voluntad Que lo dejo un lunes Y el martes Si quiero Vuelvo Sin problema Sí, soy Soy el triunfo de la monta Es el último chute Del Del yonki también Este ya está Y luego también hago la de Vale, pues me lo raciono Claro Y entonces como al mediodía Ya me he acabado Todos los cigarrillos Que quería fumarme Pero nunca pasó de 10 Bueno Y tampoco está tan mal No, no está tan mal Depende de que haga paquete diario A los paquetes Ya mi abuelo fumaba 3 Joder Visto así dices Joder No pasa nada Cáncer de garganta Está bien Qué sorpresa ¿Le pusieron la movidita? No Tuvo la suerte No No llegué a ver a mi abuelo Hablar con Eructos Vale Pero Si así Muy Joder Está bien ¿Quieres fumar? No Ya he fumado por el camino Ah, vale Muy bien Entonces te quito Lo dejo ahí Por si de momento Sí, por si hay algún vicioso Que quiera fumar Y ya está Entonces me estás hablando De esta época dorada Del Madrid De la perdición De 2004 Madrid siempre es perdición ¿Eh? Siempre Porque si ahora Hoy en día también Sí Si tú ahora eres trapero Tienes que ir a Madrid Ahora los nuevos indies Son los traperos Vale El indie ya está más rancio Que yo que sé Pero ahora llegan Los tatuados en la cara Ah, claro Bueno, esto es Que es una nueva tribu urbana A la que me gustará mucho Ver con 60 años Pero cuando tengas 60 años ¿Qué te harán? Y una cruz así Del revés aquí Claro Una lágrima Y por aquí por ejemplo Una calavera O el nombre de su novia De entonces Jenny Pero yo creo que para cuando Eso pase Que ya sean mayores Te harán así como Con un sprite Y sudas Esta mierda ya está fuera O seremos ya Un cerebro en un tarro Claro Y entonces no importará Hombre Habrá quien se tatúe el cerebro A ver ¿Quién hay por ahí? ¿Quién hay? Está toda gente por ahí atrás ¿Quién ha llegado? Pero no es Martín Piñol Porque es una persona femenina Ah, es mi chica Ah, bueno Pues por eso no es Martín Hola Me alegra que tu chica No sea Martín Piñol también Sí O sea, como No sé Tenía ahí una duda En plan Hombre Congeniamos mucho Pero Nunca ha habido atracción física Entonces ¿Qué pasa en ese Madrid? Al que llegas ahí De la locura No, en ese Madrid Pues que yo era un auténtico Descerebrao Como todos los que Llegábamos allí Y nos juntaron Ese fue el gran error Que cometimos Que cometieron Que era cuando Estábamos en Paramount Comedy En un piso Todos íbamos allí A trabajar Pero es verdad Que trabajábamos Porque de repente Te fijabas en Gente muy buena Claro Yo coincidí Con todo el equipo Chanante Con Ricardo Castella Con Ángel Martín Con Don Mauro Con Ignatius Con todo aquello Y era un caldo De cultivo Muy guay Muy guay Y todos aprendíamos Y aportábamos Y nos emborrachábamos Bueno Era todo a la vez Pero es un poco Tú crees que se puede Separar la vida de noche De cómico De tal De ponerte hasta Las trancas Sí Ahora Sí, no Ahora y antes Vale Sí Y también hay Mira, David Broncano Es un claro ejemplo De que la calidad cómica No tiene nada que ver Con el bebercio Y demás No No, no Si realmente Eres mejor Cuando no bebes Yo ahora no bebo alcohol Porque no me sienta bien No me hace mejor persona Claro Lo que pasa es que Cuando bebes Tú te sientes Mucho mejor cómico De lo que eres Y así también vences En la terrible vergüenza Que da Subir a un escenario Cuando sabes que no eres Todo lo bueno que deberías ser Que es lo que pasaba entonces Pero eso pasa Hay algún momento en que desaparece Esa sensación De que no eres todo lo bueno Que deberías ser Esa sensación Es inherente A la profesión de cómico Porque tú no te haces Mucha gracia Nunca Por gracioso que seas Estás en tu cabeza Todo el día Estás en tu cabeza Y además Es un trabajo Muy solitario O sea Tú cuando te sientas Delante del ordenador Bueno Intentas Hacerte reír Nunca lo consigues Tiras muchas cosas Y luego Te haces Muy pesado Por eso yo vivo En la sierra Por evitarle El contacto A los demás Claro Me permite dos cosas Vivir en la sierra Evitarme el contacto Con los demás Para no darles mucho la turra Más allá de mi pareja Que es una santa Y también porque Tocas de pies al suelo Cuando con alguien del pueblo Tú intentas hacer un monólogo Y ves que Y te dicen Oye no No Te dicen Y el chiste Y dices Sí Tienes razón Falta el chiste Puede ser Pero hace falta que sea Un monólogo Una sucesión De chistes Todo el rato Yo por mis modelos No No A mí el humorista Que me gusta Es Perfil Pepe Rubianes Que es más Una historia chisteada Pero lo importante No es el chiste Lo importante es El ambiente que creas La historia La imaginación En la creatividad De repente Me encantaba Cuando Pepe Empezaba a decir Que fue Bailarín en el Copacabana Y entonces Con Con un tanga de esparto Se le ponían los huevos Así de grandes Los amigos cojonudos Y que tiene unos amigos cojonudos Y que tiene fotos Con los dos huevos Con una gorra de béisbol Y así Y dice Hostia Que pena que no tenga álbums Que os los habría traído Para que lo vierais Y que se tiraba al agua Y los huevos flotaban Y entonces Como eran huevos gallegos Sabían navegar Todo eso a mí me gustó mucho Sí Y luego Por esa línea Pues también descubrí A los cómicos americanos Tipo pues Ricky Cervés Bueno Ricky Cervés es inglés Pero Los anglosajones Ricky Cervés Luis C.K Sí Carlin George Carlin Todos estos Vale Que realmente hay Ellos no son one liners No, no Es desarrollo Y ahora está muy de moda El one liner Puede ser Y a mí me gusta un poco menos Que sean simplemente Ir tirando Y soltando Los hay muy buenos Pero a mí no me sale Claro A mí me sale lo otro Ir cortándote una historieta La historieta No, pero tú vienes un poco también La forma de empezar a conformar Historias y de hablar Viene un poco de la radio Bueno, creo que ahí es donde Más te has empezado a formar Como alguien que habla Bueno, allí sí era one liner Porque como Daba el tráfico Tenía una línea Para aprovechar Porque yo metía chistes en el tráfico Sin preguntar A nadie ¿Cómo qué? ¿Te acuerdas de algo? Hombre Yo creo que mi gran hit Fue Ahora mismo La circulación es más tranquila Que en la fiesta de cumpleaños De Leonard Cohen ¿Por qué? No se sabe Muy gratuito A Giuseppe Cuny No, o sea Lo bueno no es el chiste Lo bueno es el contexto El hacerlo ahí Claro, yo lo hacía ahí En estos momentos La circulación es más fluida Que en la fiesta de cumpleaños De Leonard Cohen En silencio Y entonces el técnico me decía Se ha ido a mear Estás muerto Pero le debía caer en gracia Neus Bunet Que es la mujer que me contrató Y me defendía Pero Martín Piñol Que es al que yo le debo haberme dedicado A la comedia Fue el que me dijo Tío Te van a echar No hagas estas cosas En el tráfico ¿De qué lo conocías? De la radio Yo estaba en autopistas Y él estaba En la emisora Y hablábamos Y nos contábamos Chistes de chiquito De la calzada Entre conexión Y conexión Y entonces fue Fue Martín El que me dijo Nen Hay una cosa Que hace la Paramount Comedy En Barcelona Vente Escríbete algo Y entonces ya Desde allí A ver qué tal Y efectivamente Por ahí Encontré mi camino Claro Es que tú eres de la primera generación Primera camada Casi Primera y media Casi Casi Porque Creo que la primera son Agustín Jiménez Vale Don Mauro Eh ¿Quién mal estaba? Belén 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 López Belén Y mira que era buena ¿Eh? Belén Pues no sé Castella también Belén Ricardo Castella Juan Diego Martín Mmm ¿Quién más había? ¿Quién más había? Eva H También era la primera Eva H Pasó un poco por allí Paco León Pasó un poco por allí Bueno sí Toda esa generación Estaba todo el monte Por asfaltar Era eso Alfredo Díaz Claro También Y estos fueron Los que llegaron Primero Entonces tú llegabas Hablaste con Piñol Oye hay que hacer esto Y llegaste a probar Textos ¿Te preparaste alguna cosa? La cosa fue así Yo me fui a la copa del drag Sí Allí probé texto Lo pulí Les gustó Me mandaron a Madrid A una grabación De nuevos cómicos Me compraron El monólogo Que yo recuerdo Que eso fue Eso ha sido La mayor alegría Profesional Que yo he tenido Y me dieron un ondas Por el programa De You No Te Pierdas Nada Pero Pero da igual O sea Yo estaba en Radio Gracia Ese día Grabando un programa Aficionado Un programa Que venía a sustituir Al de Juan Carlos Ortega Que se llamaba El Cementerio Y que hizo historias El programa de Juan Carlos Ortega En Radio Gracia Se recuerda todavía Porque era la hostia Ortega es un crack Tío Ortega es un crack Quiero traerlo un día también Porque me Tráelo Es un genio total Entonces nosotros Estábamos haciendo Una cosa allí Con unos compañeros De la universidad Y tal Y de repente Suena el teléfono Y era de Madrid Oye Que te hemos comprado El monólogo O sea Pegué un bote Que casi me jodo La coronilla Contra el techo Hostia No En serio Que lo pagaban Mil euros Mil euros Y salir en Paramount Comedy Que suerte Que no estaba en Madrid Porque igual No hubiera vuelto Me hubieran encontrado En un portal Así celebró Dani Mateo Su primer éxito En plan Envuelto Como en un capullo En un cocún Como ya directamente Efectivamente Dentro de un capullo De donde emergería La mariposa cómica Que yo quería ser Un portal de balanzaña Como Que es esa bolsa rara No, no es Dani Ahora ya lo verás Dan un día Así es Que guay tío Y Esto fue lo que te atrapó En principio de Madrid Ir allí Hacer esto Y dijiste Me vengo para acá No, no, no Yo seguía yendo Y viniendo Para grabar Pero Salió la oportunidad De hacer Noches sin tregua Que era un late night Clásico Un programa Con dos entrevistas Y dos colaboraciones cómicas Entonces como yo tenía Ese perfil De periodista cómico Era el que más encajaba Para presentar ese programa Y Felipe Pontón Que fue Felipe Pontón Y Miguel Salvat Que eran los directores De Paramon Decidieron apostar Por un niñato De 24 años Yo tenía entonces Para hacer el late night De la cadena Con Entrevistados del nivel De Bebo Valdés O de Si es que estuvo Bueno Bebo Valdés Marta Sánchez Miguel Bosé Loquillo Y da igual Por allí pasó Todo el mundo Maruja Torres Todo el mundo Entrevistados por una normal Y con colaboraciones De Joaquín Reyes Raúl Cimas Ángel Martín Ernesto Sevilla Juan Solo Alex Odo Gerti Alex Odo Gerti David Navarro Es que Claro Estaba muy bien Y todos como potros desbocados Todos con la mirada del tigre De Rocky Ahí Tum 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 Yo que también hacía de guionista Cabíamos en un taxi El equipo de noche sin tregua Cabía en un taxi Pero era fantástico Fue una época increíble Y tuvimos la suerte De que el programa Hizo bastante ruido Salíamos en los zappings Nos sacaban en crónicas marcianas Y era como Y era el YouTube de entonces Y otra vez A celebrarlo Venga Hay que celebrarlo Vamos ya Si todavía hueles a vino Me da igual Me ducharé en vino Otra vez Era toda una fiesta Yo recuerdo además En una de las entradas Del monólogo de entrada Que hiciste Es como que sacabas Un papel Donde decías Esta es la lista De todos los guionistas De Buena Fuente ¿No? Del programa de Buena Fuente Y luego sacabas como Un papel arrugado ¿No? Y esta es la nuestra ¿No? Alguien en vuestro equipo Se está tocando los cojones ¿No? Así es De Buena Fuente Te están engañando Se puede hacer con menos Pero luego Esto fue tu primera entrada A una producción así De tele Y de tal ¿Y cómo te sentías? En plan de A ver la primera Yo había estado trabajando En un programa de TV3 Que se llamaba Al Rabillo Y era que iba Por casas De famosos catalanes A preguntarles Qué veían ellos En televisión Hubo alguna guapa Como cuando entrevisté A Pau Riva Vale En una masía Muy surrealista ¿Está por ahí Para ver eso? Eso está Eso está Eso está por YouTube Vale Entonces yo iba Con una bici pequeña De su hijo Y él me iba Hablando De lo que era para él La televisión Por una masía Por ahí del masnow Los dos con gafas de sol Y es demencial Había cosas chulas Yo ya había hecho Otras cosas Estuve en un programa En Cataluña Cultura De universidades Y también había hecho En la televisión local De mi pueblo Un programa Que se llamaba El Crápula Que consistía En que íbamos Con una cámara Por las discotecas A las 3 de la mañana Haciendo preguntas De filosofía Al que veíamos Más tostado Pues está genial La idea era genial La idea era genial Por eso lo quitaron Porque esa gente No quería verse Al día siguiente Claro En emisión Con los ojos así Con los ojos Del demonio La mandíbula Y sobre todo Gente que No había dicho Que estaba allí Pero aquello Se ponía En remisión continua ¿No? Y quedaba Y quedaba ahí Para los restos Los pasos De alguien Que se quejara Por esto Todos Aquí ha entrado Como si no pasara nada ¿Sabes? Como si no pasara nada Martín Piñol Y su mascarilla Estamos hablando de ti Un rato Pero bueno Ya está Ven, ven Saluda aunque sea La gente Ven, saluda Sí, bueno No es directo Pero da igual Pero puedes saludarte Sí, codito Estáis grabando Sin mascarilla Estamos a un metro Dos metros Aparta, aparta Está en el ambiente No está en el ambiente Piñol Eres muy hipocondríaco Yo tengo una buena vida Yo quiero seguir viviendo Pero yo quiero morir contigo Quiero morir contigo Eso es bonito Has muy sudado ¿No, Piñol? Claro Porque he venido ahí Haciendo deporte Hostia, eres un charco Ahora mismo Ponte ahí Ponte ahí debajo del aire Piñol Jaideate Gracias por pasarte Un rato Porque bueno Martín está invitado Está amenazado A sentarse aquí En algún momento Para que como os hablado Tiene la agenda Más complicada Que la fiesta Cumpleaños de Leonard Cohen Eso es Tiene más trabajo Que el logopeda De Pocholo Estos son los chistes Que yo hacía En el tráfico Fantástico ¿Cómo metías El logopeda De Pocholo En el tráfico? ¿Así? Vale Ahora mismo Tenemos más trabajo Que el logopeda De Pocholo Así Fantástico No te creas que tampoco Lo elaboraba demasiado No, bueno Pero a lo que quiero ir Es cuando tú llegas O sea De haber grabado Te han comprado Monólogo en la Paramount Y te hacen un programa Alrededor tuyo O sea Es como te construyen Una movida Alrededor tuyo Te invierten en Buenafuente Lo que yo quería ser Cuando me apunté A periodismo Estaba a punto de llamar Hijo de puta Hijo de puta ¿Quién es ahora El fracasado? ¿Eh? ¿Quién lo es? Es el sueño muchas veces De mucha gente De recoger un premio Y empezar a decir Quiero agradecer Por decirme que no A tal Nadie tiene huevos Nadie lo hace Porque quedas como un cretino Quedas como un cretino Pero también Y el gustito que da No, no quedas Tienes que poner ahí En una balanza Según lo que te hayan jodido Si te han jodido mucho Queda como un cretino Pero sácate la espinita Yo tengo una ex jefa De cuando era telefonista Para el 112 A la que le tengo ahí Guardado un Goya Se lo tengo como A la que gane No lo voy a actuar nunca Pero si gano un Goya Estar tan loco Como para tener una lista Sí, sí, sí La lista de los Goya Uno de globo Que te ha mirado mal ahí Cuando cae un Goya Ya vas a ver hijo de puta Sí, sí Entonces que esta construcción Pam Te plantan en el medio Y oye Depende Con él Ah, lo tenías Él era guionista Yo lo pedí Por favor Nos fuimos los dos De Barcelona para allí Que Mira si éramos Mira si éramos Provincianos Jóvenes E imberbes Que ¿Lo puedo contar? Lo voy a contar Nos pusieron un hotel En el centro de Madrid A los dos Un hotel súper chulo Y entonces Estábamos en la habitación Y de repente Suena el teléfono Lo cojo Digo sí Y me dice Nen Soy Martín Digo sí, sí Te acabo de dejar En la habitación De al lado ¿Sabes de dónde te llamo? Y le digo Sí, de la habitación De al lado Me dice No, pero ¿de dónde? Digo, hombre No sé Y dice Desde el lavabo Nen Estoy cagando Y llamándote a la vez Nen Estoy cagando Y llamándote a la vez Ya tuve que colgar Y le oía gritar Ahí Cagando Y llamándote Cagando Y llamando Para él fue La hostia Era como Bueno, pero hay que meterle Los que no ha oído Lo que hemos dicho De Ana Obregón antes Claro ¿A ti qué más te da? Hay que dejarlo así Es mucho mejor Es mucho mejor Bueno, pero lo pillaste también O sea O hablasteis de que fuera Era trabajar contigo Porque te sentí Él fue Él fue guionista Y te daba seguridad Mucho Vale Mucho, mucho Yo con Piñol Fue Al principio Fue mi Pues eso Mi arma Mi alma gemela Y mi arma De destrucción masiva También Yo tuve cuando Te dije de venir Y me escribió A los dos días Martín Como que enseguida Dice en plan Bueno, claro O sea, como tiene sentido Pero al principio Fue sorpresa En plan de Martín, ¿cómo sabes? Claro, bueno Me imagino, joder, ¿no? Cataluña Cómico Tiene todo el sentido Del mundo Que congeniasteis ahí De puta madre Mucho, pero te digo Además le debo a él Toda mi carrera cómica Porque si no Aún estaría dando Bueno, no estaría dando el tráfico Probablemente estaría abriendo la puerta Al que lo diese Porque es que aquello Aquello no tenía ningún futuro Pero entonces Tuviste como un enfrentamiento Tuyo contigo De egos De venir a decir Hostia, mira Yo hacía esto aquí Me han comprado un monólogo Y de repente Ahora todo el mundo Soy lo más importante Que está pasando en este lugar No, porque nunca fue Lo más importante Que pasaba en el lugar Porque realmente El programa estrella De Paramount Comedy Era La Hora Chanante Nosotros éramos Un programa menor Dentro del canal Pero curiosamente Como no era un programa Solo de comedia Le dio mucha visibilidad Porque claro La Hora Chanante No venían famosos De ese nivel No venía Sabina No venía Bego Valdés No venía esta gente Entonces entrevistamos Como hicimos ¿Cuántos programas hicimos? Piñol 300 Más de 300 Más de 300 A dos invitados Por programa Estamos hablando De 600 Y 600 invitados De bastante primer nivel Desde luego Sí Entonces eso funcionó Porque ya nos costaba Mucho menos Traer a los invitados Porque se lo pasaban Muy bien Entonces eran los propios invitados Los que recomendaban A otros Venir Y además Éramos muy buenos Para zapping Porque claro El zapping Tener una cara conocida Y un chiste Claro es que nosotros No nos cortábamos Una mierda No, no Desde luego Yo lo veía Seguro que he visto Si hubiese 600 Se habría visto 250 Yo recuerdo Cuando vino Esta chica Vanessa Romero ¿Vale? Y que nosotros Le hacíamos las preguntas Y decíamos ¿Tendremos huevos? Siempre había una pregunta De ¿Tendremos huevos? Y sí Sí teníamos Y por tendremos Que decir tendremos Porque las tenías Que hacer tú al final Claro Entonces venía Vanessa Romero Y por ejemplo Le preguntamos a Vanessa Romero En el momento De máximo esplendor De Vanessa Romero Le dije Vanessa Tú Te hiciste famosa Presentando vídeos En los 40 principales ¿Tú crees que la gente Te valoraba Solo por tu físico O también por tu pelo? Hostia Claro Claro Pero igual Hoy en día Haces todo una entrevista Y ya estás crucificadísimo Ya estás crucificated Pero eran los locos locos Años 2000 Joder Eso sí Pero los otros Se lo tomaban a bien Porque como éramos Unos gilipollas Pues ya venían un poco A Bueno Venían a A reírse de nosotros Claro Pero era un poco mejor A lo mejor hacer tele Cuando Los comentarios Y twitter No eran algo tan Hacellante Había foros Vale Pero bueno Para ser del foro de Paramount Ya tenías que hacerte del foro Ya eran seguidores del canal No es esta No es este Mordor Actual En que se ha convertido Twitter No Era gente Además eran Comentarios muy constructivos Ahora es Muérete Y que tu padre muera de cáncer también Y se te pegue Y se le pegue a tu madre O sea Todo es Todo es así O sea Hay un poco de Quiero que tengas cáncer Y antes de morir Desaluzas un feto con cáncer también Todo esto ya es Muy creativo además Como hacer un rococó Ahí Gente muy poco creativa Pero que a la hora de insultar Joder Sacan ahí toda su magia Se llaman argentinos Yo se flipé Cuando estaba en Argentina La cantidad de prefijos Y sufijos Que puedes meter En cagarte en alguien El recontra Ante Para Contra Tu Reputísima Todo esto Me parece Eso sobre Trash Hijo de puta Eso aquí no lo tenemos Y a mi me da mucha pena ¿Quieres otra sin alcohol? No Está bien Agüita ¿Quieres tú otra? Al rato Si quieres tomar tú otra Yo te acompañaré Al rato Pero tú vas a beber sin alcohol siempre Yo sin alcohol Para ver como tú Te vas hundiendo en la mierda Está bien Que alguien tenga el testimonio Luego en tele Ha sido tirado O sea Ya está Entraste en Noches sin tregua Y te has ido tirando Para arriba Bueno Ya sabes Mi madre siempre dice Que esto es una combinación De talento Esfuerzo Y suerte Pesando mucho La suerte Sí Igual Mucho mucho Igual tal Yo diría que talento y esfuerzo Es el 50 Vale Y el otro 50 La suerte Vale Entonces Después de Noches sin tregua Yo como que No digo nada que no Me salió un casting Para una serie Y fui Y como era para hacer De un gilipollas Me cogieron Sin ser yo actor Lo cual Bueno pues fue una alegría Y a la vez Lo haces muy bien Te decían Sí Fue alegría Y a la vez confusión Porque es que fui a hacer la prueba Y antes de acabarla Ya me dijeron Eres él Eres él Lo que estábamos buscando Hostia Y luego vi el personaje Y era un auténtico subnormal Más gilipollas Un imbécil Que trataba a todo el mundo Fatal Chulo Tal Lo peor Y dije Pues vale Pero es que empezó Como algo Como un personaje secundario Y fue ganando Cada vez más También es verdad Porque yo creo Que ya ahí fueron viendo Como soy yo Entonces yo tengo Un Yo tengo un muy mal a entrar Vale Yo siempre digo Que soy mejor de lo que parezco O sea yo decepciono para bien Eso no es decepcionar No Si Te decepcionan Porque esperas a un auténtico imbécil Vale Y entonces yo Acabo siendo Mejor persona De lo que parece En un principio Entonces Es una excepción Pero para bien Entonces El personaje empezó siendo Como un chulo Muy seguro de sí mismo Tal Que trataba A todos los empleados Fatal Y yo lo fui llevando Como a Sazatornil Sazatornil En la escopeta nacional Si 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 Que él quiere ser Como un gran empresario Pero Se le cae por todos lados Y entonces yo creo que Humanizar así al personaje Tuvo cierta gracia Y la serie está un poco Infravalorada Porque yo la he vuelto a ver Y tenía muy buenos guiones O sea te ves ahí Era muy paródica Era muy Muy de pantomima Muy caricaturesca Pero tenía su Tenía su gracia Y te gustó tanto la experiencia Que no has actuado nunca más Lo hice tan bien Que no me han vuelto a llamar Claro Vale Para nada más Pero después de La familia mata Llegó Sé lo que hicisteis Claro Entonces en Sé lo que hicisteis Cuando Estaba Ángel Martín Yo entré Hicimos ahí Medio equipillo Y como coincidió Con que Ya no podíamos poner Imágenes de Telecinco De repente Se abrió ahí un hueco Para la creatividad Lo de que estará pasando En Telecinco Que estará pasando En Telecinco Todos los personajes Que creamos Los sketches El esmirriado El mentiroso Todo ese universo Que creamos Fue muy muy divertido Para allí daba igual Si queríamos imitar A Faimino Cansado Escribíamos el sketch Nos poníamos la peluca Y a grabar O sea teníais como Total libertad De creer Como nosotros Llegábamos a las 9 Y a las 2 o 3 Era el programa En ese tiempo Llegamos a hacer Sketches De los unos Atila Si 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 O sea nos fuimos al pardo Todos Disfrazados De uno De unos E hicimos un sketch Y volvimos Lo montamos Y lo emitimos Ese día ¿Qué? Eso hacíamos Hostia Si si Se nos ocurrían Locuras así O la última cena Todos con túnicas Tal En un descampado Que había al lado Del curro Y vamos Hacíamos el sketch Montábamos Y ese día ya salía Pero había un buen Vestuario surtido En la cadena Para que podáis Hacer esta movida No no Esto se lo pedíamos A los de producción Que nos odiaban Muy fuertemente Joder normal Yo te lo haría muchísimo Muchísimo Pero también era la magia Del programa Ganamos un montón De premios También es verdad Que a lo mejor Tú pedías un pony Y te llegaba Un chihuahua Bueno Bueno Pues a lo mejor El vaquero No tenía caballo Pero le quería mucho A un perro O sea Todo variaba O sea En si lo que hiciste Llegamos a hacer Un sketch Que yo De los nervios Salí sin peluca Y la de peluquería Salió Menga Es que toda la peluca En directo Y se fue Pero ya está Y yo con la peluca Así puesta Pero es que eso La cuestión es Si tú empiezas A construir un espacio En el que eso Puede ser asumido O sea En el que los errores Se asumen como chistes Ya está Estás a prueba Es una extracanada De teatro Era Saturday Night Era Saturday Night Mal Saturday Night Mal Éramos Bienvenidos Joder Pero de ahí seguro Que sacas un montón De esto De velocidad De rapidez De capacidad de resolución De no hay esto Pero hay esto Y Sí Fue una gimnasia brutal Que más se jodió Con un colega otra vez Porque con Ángel Martín Habías compartido piso Sí Sí No, no Fue un programa Que yo creo Que es irrepetible Y fue Muy especial O sea He hecho muchos programas Pero ese fue Muy especial También fue Mi gran escuela Claro Y Y le tenemos mucho cariño Todos Después de eso Lo que hicisteis Ya llegó El intermedio El intermedio Que eso fue un cambio brutal ¿En qué sentido? En el sentido En el sentido De que los contenidos No son los mismos O sea Una cosa es hacer bromas Con María Patiño Y otra cosa es hacer bromas Con la bandera de España No es lo mismo Igual No es igual No es igual Las consecuencias no son las mismas No son las mismas Por lo que sea La gente a lo mejor Se toma un poco más en serio Las bromas que hacen En el intermedio Y a eso vamos a ir Lo solo te quiero preguntar Una cosa antes Porque hay que hablar De la banderita De las narices Pero antes Porque ahí me consta Que has tenido Porque te he oído decirlo Una adicción severa A las redes sociales Con Twitter Con tal Y además porque Te sigo Y en había temporadas Donde veía Un tweet Cada 30 minutos Pero directamente Sí Y menos Y aparte de las respuestas A todas las respuestas Y comentarios Sí Y te lo juro Que yo Desde verlo así Era en plan de Hostia Pero es un montón O sea Pensaba Este chico no está bien Y así era Pero ya pensaba Se lo lleva alguien Hay varias personas ¿No? Es como No, no, no Pero no, no Era Y lo pillaste heavy ¿No? Lo pillé muy heavy Joder Yo tuiteé mi boda Sí, eso También eso Pero al minuto O sea Como que había Tuits cada 15 minutos O cada 5 Sí, traen la tarta Parece que está un poco dura Así Vale Adicción, adicción No tengo otra No tengo defensa Venga, che Pero como te diste Tuvo que pasar Lo de la bandera De España Para que te desengancharas Del tubo No, de hecho Yo me llamo Dani Mateo again Vale Porque ya me fui Claro Me fui Y al volver Ya había uno Que se llamaba Dani Mateo Dani Mateo again Pero Pero ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te saliste, tío? Pues Pues Por lo demás Uno Nunca lo ve Pero los demás Me decían ¿Tú te das cuenta De que eres Gilipollas? Hostia, pues Ahora que lo dije Ahora que lo dije Porque es que no 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 ganas nada Y además Pierdes Lo que eres O sea Pierdes lo que eres Tú en Twitter Entras A divertirte A pasar un buen rato Pero cuando entras En el mundo hater Te conviertes tú también En uno Entonces Yo me quedaba De mal rollo Yo me podía pasar Dos horas Discutiendo con huevos Con huevos ¿Sabes? Con la fotito del huevo Cuando Joder Cuando un huevo Te dice Eres lo peor Quiero que te muera Si te veo por la calle Te meto con un palo Y tú Te quedas con eso En la cabeza Y te jode el día Dime tú Para qué sirve O sea ¿Qué has conseguido? Nada Y por otro lado Te obligas A meterte en discusiones Para Las que Uno Te falta Preparación Gracias Y dos Te faltan ganas Con lo cual Son discusiones Entre personas Bastante Ilustradas Yo la primera Claro Muy encendidas O sea Digamos que El El acaloramiento De la discusión Es proporcional A lo poco Que sabéis Del tema Que estáis discutiendo Es así Yo sabré Un 10% De lo que Debería saber De un tema Para encenderme Como me enciendo Con él Y defenderlo A la muerte Pero es que El de enfrente Igual sabe un 5% Y solo por eso Hostia Te pueden Te pueden Liquidar Porque además Hay tanto Medio de comunicación Cabrón Que vive De estas cosillas Y de tergiversar Lo que ha ocurrido Según sus intereses Que Que ganas Yo soy cómico Yo disfruto Siendo creativo Disfruto Participando De 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 un equipo Que haga cosas Coño Más elaboradas No lo sé Es Disfruto De mi trabajo Y mi ocio Prefiero dedicarlo A formarme A coger un libro A ver una buena peli A ver una buena serie ¿Qué pasaba antes? Pues que Twitter Antes Todo esto Era campo No Pero Twitter Era distinto Era diferente Te encontrabas allí De repente Con un montón de gente Que admirabas Y erais colegas De Twitter Podías tener una charla Con Bonafuente Con Pepe Colubi Con Cansado Con tal Una charla en público Dices Sí En público En hilos A las 3 de la mañana Nos poníamos a hacer Chistes de pollas Con Pepe Colubi Y se añadía gente Que también estaba Al cachondeo Pero en un momento dado El hater Hizo su aparición El hater Y la política Y se lo ha ido comiendo todo Ya no se habla De otra cosa Que no sea política Ya se han hecho los bandos Y cada bando Ataca al otro Con lo mismo de siempre Y es muy aburrido Es que me recuerda un poco Al movimiento skinhead Tío Esto Porque No sé si has visto This is England ¿Has visto This is England? Vale Pues esto ¿no? Los skins al final Era como los punks Era un grupo de gente Inconformista Y un poco Hasta que llega la política Hasta que llega Peña Que dice Ey aquí hay gente Inconformista Y radical Vamos a meterles un culpable Esto lo arrastramos Claro A nuestro campo Exacto Y entonces Twitter Para mí es un poco esto Va como en plan Esto es Aquí veo que hay como Mucha intención de comunicar Vamos a meter mierda Y que se hable de esto Sí Twitter es como El Viña Rock Al final Cuando ya va todo el mundo Muy drogado Y se pegan Sí ¿Sabes? Y quieren más Y no ahí Al principio era un festival Muy cachondo Todo el mundo con sus calimochos Eh Qué bien lo pasamos Han pasado las horas La gente ha tomado otras cosas Y ahora ya es como Mira a mi piba Te mato cabrón Pues es eso Es un festival Pero ya hacia el final Ya cuando la gente Tiene ojeras Pero esto es una forma De exposición voluntaria Que es ir constantemente Narrando tu vida y tal Luego Ahora después de eso Quiero hablar de otra forma Antes de La bandera está ahí como Vamos a llegar aquí Pero todavía no Otra forma de exposición Pero no voluntaria Que es casarte con una actriz famosa Y salir en las revistas Del corazón Eso es así ¿Cómo es esto? Pues que me enamoré Pero no tenía previsto Nada de todo eso Claro Pasó y fue una mierda Pasó y fue una mierda Y lo peor es que Ha sido una mierda Aún ahora es una mierda Porque luego eres el ex De la persona Que tal Y no he salido Ni lo haré ahora A explicar nada No hay que Porque yo considero Que cada relación Es un mundo Que durante un tiempo Las relaciones van bien Durante otro tiempo Van mal Pero yo no me meto En las relaciones De pareja De los demás Entonces solo pido Que no se metan En las mías Pero hay una industria Que se dedica exactamente A hacer eso solamente Ya a la que yo Nunca he querido dar pábulo O sea yo nunca he querido Darle nada A esa industria Yo respeto mucho A la gente ¿Para qué cojones? No respeto mucho A la gente Que lo vende Pero Porque si no Lo haría yo Es muy absurdo Decir No oye Respeto mucho Eso de que Folles con gallinas Pero si lo respetara mucho Pues me follaría Alguna gallina Entonces yo no Yo no quería Por eso Me duele un poco Este tema Porque Bueno Pues porque yo No lo he hecho Claro Y lo dejamos ahí Vale Está bien Vamos a la cosa Sí Vamos a la cosa Vamos a la cosa ¿Qué me quieres preguntar? No sé Igual no te esperabas Que te preguntara nada de esto Ha sido una sorpresa La verdad Pero Tú haces un chiste un día Que está Te cuento como fue Sí, sí, sí Literal Pero Lo peor es que no me deja bien Quedo como un auténtico imbécil Yo llego allí Vale Me pasan un sketch Donde yo leo El prospecto de un frenador Que es lo que nos une a todos Como españoles Y Luego me sueno con la bandera Porque estoy resfriado Y al sonarme con la bandera Intento justificarme Ay, hostia, perdón Que he hecho tal No quiero No quería sonarme con esto Con el trapo este Que venden los chinos No, no El trapo que venden los chinos No La bandera de España Que nos representa Me caigo Y ya está Vale No lo vi Es decir No vi El daño O la humillación O el dolor Que podría provocar eso En Mis compatriotas Porque como a mí No me lo provoca Pues no me Se me ocurrió Que alguien pudiera ver Tan mala intención detrás Pasó en cuanto me soné En cuanto me soné Yo dije Mierda Esto igual no Mierda Mierda Porque esto Lo sacarán de contexto Entonces Cogerán la imagen Y dirán El chulo de Dani Mateo Provoca A España Sonándose con su símbolo Y entonces Claro Ya cuando Carlos Herrera Hace un Ya Un comentario En su editorial Cuando ya Yo qué sé La legión Te amenaza de muerte Por Twitter Y cuando ya tal Dices Madre mía Chaval Me lo podría haber ahorrado Sí Lo podrían haber ahorrado Porque yo al fin Al final Lo único que hice Y esto no es culpar A los guionistas Esto es meterme yo Pero no solo Es decir Aquí lo que no voy a decir Es que yo pensé El sketch Y locamente Decidí sonarme Con una bandera De España Sin que nadie Es un trabajo De un equipo Es un sketch más De los muchos Que hago en el intermedio Mi error fue No ver las consecuencias Porque a mí No me pareció Para tanto No me pareció Para tanto Creo que la intención Era Nos estamos flipando Con lo de la bandera Cuando realmente Lo que nos une Es el frenador Ese era El sentido Del sketch Es decir Que no nos peguemos Por las banderas Porque al final Todos nos resfriamos Y somos Lo que nos hace españoles Es el frenador No la bandera Ese era el chiste No tenía más Claro A partir de ahí Mordor Claro ya bueno Y me imagino Que habías vuelto A las redes Más relax Pero aún estabas Ahí de forma No Lo que más es que Se parece mucho ¿Has visto la serie De Berto? Sí Claro La última temporada Que me dijo Tienes que verla Porque te va a gustar Claro El chiste de Hitler Totalmente Pues también pasa Un poco como con Berto Que todo es peor Lo que pasa en tu cabeza Que lo que pasa En la realidad Yo veía Gente que me miraba Por todas partes Veía una amenaza En Twitter Y no veía La típica amenaza En Twitter No Pensaba Hostia Se están juntando Sí que es verdad Que había gente Que se O sea A mí me dijo Un amigo del pueblo Que había parado A unos que iban A pintarme la casa La fachada ¿Cómo sabía Que iban a pintarte? Igual era uno de ellas Es un pueblo muy pequeño Vale Entonces se enteró Que iban para allí Y un poco desactivó Esa célula Claro Si es que cuando vino Cuando vino Vaquero Que lo entrevistamos en Madrid Buah También nos contó Y dice que El vio los quechis dijo Mierda Que lo tengo programado Aquí en el erizo O sea Porque Y me imagino que desde ti Ya no solamente es Todo lo que te repercura aquí Sino la culpa de mierda Estoy echando A otras personas Total Vaquero se portó Como un auténtico señor Porque mantuvo la actuación En Valladolid Que no es nada fácil Con amenazas muy gordas Por teléfono Con la policía Es que actué En un bar Con la policía Fuera Joder Y yo dentro Haciendo chistes de pajas Sabes Que no soy Raimón Porque si yo estuviera adentro Cantando El vent O la estaca Lo puedes entender Pero es que yo estaba adentro Diciendo ¿No os ha pasado eso De que te están haciendo un pajote? Era todo absurdo Que lo den rueda épica Como que se desvirtúa En esa parte Mucha gente decía Detenerlo a él Detenerlo a él No a la gente que venga Es muy malo Lo pasé muy mal Lo pasé muy muy mal Porque cometí el error De querer explicarlo Ante alguien que nunca Te va a escuchar Cometí el error De intentar explicar Que la intención Era cómica Era paródica Era No es hacer daño Es La función del titiritero Claro Caricaturizar una situación Pues no sé Lo mismo que Hay una obra muy bonita Que se llama El retablo del flautista No sé si la has visto No Pues es una Como una parodia Del flautista de Amelín Que retrata A los distintos estratos De una sociedad De un pueblo Y cómo se enfrentan A las ratas Y ahí cada uno ¿No? Pues Caricaturiza Al burgués Caricaturiza Al Al Campesino A todos ¿No? Claro Se pueden ofender Todos Todos pueden decir Yo no soy así Yo no soy así Pero es que La obra está Para que tú Te veas reflejado En algunas cosas Exageradas Y reflexiones Sobre eso Y digas Hostia Pues igual Si nos estamos pasando ¿No? Que me han preguntado Muchas veces ¿Lo harías con la catalana? Por supuesto Con la icurriña Por supuesto Lo haría con cualquier Porque es que Es mi función Es lo que le dije Al juez Digo Es que Están juzgando A un payaso Por hacer su trabajo Es como si a un payaso Cuando le da un tartazo A otro Lo acusas de violencia De género Un payaso Y una chica De la escasez de payasa Entonces el payaso Le da un tartazo Y dice Violencia de género El payaso A la cárcel Dices Hombre No Las circunstancias No son las mismas Otra cosa es que Yo fuera por la calle Sonándome con banderas Que por cierto Tampoco es que pasara nada Es decir Yo soy un gilipollas Con decirme Bueno Pues ese tío es gilipollas Si piensa eso Pues ya está ¿No? O sea Tú la ondeas Yo me sueno ¿Qué más da? Claro Pero la cuestión Yo pienso que hay Dos factores Que hacen muy Más fuerte La interpretación externa Uno es que estás en un programa De contenido político Con lo cual Y que es izquierdas Con lo cual No está a favor De la derecha conservadora Que por algún motivo Se ha apropiado De la imagen De la bandera de España Que eso es otra cosa De la que hablar Y la otra Que eres catalán Aunque no Aunque no quieras Claro Pero me gustaría ver Que todos estos Que montaron en cólera Por lo de la bandera ¿Qué opinan del rey emérito? Ah bueno Claro Pero eso Claro Sí, sí, sí Que es una figura Soy peor yo Que el rey emérito Que nos ha robado dinero Lo ha guardado en Suiza Ha matado elefantes Con sus manos Y el propio rey Ha tenido que renunciar A la herencia De su padre De lo podrida que está ¿De verdad que todos estos Siguen pendientes De mi Twitter? Y siguen apoyando al rey ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Tú dirás que Esa es la cuestión Cuando existen estos Tótems de ideología Claro Tú crees mucho en algo Y hay alguien Que representa Ese concepto muchísimo Y pienso que hay una parte De justificación Siempre que se vaya de eso Porque te hace falta Ese tótem Que el rey Pese a todo lo que ha hecho Habrán un montón de peros De toda la gente Que lo justifica Ya bueno Pero Cuando pasó el 23F No volvimos a la dictadura Entonces bueno De alguna forma Se ha apagado Así no Es como que Siempre buscas esta ¿No? O como alguien que te mola mucho Ha hecho algo terrible Y hay momentos En los que no puedes Por ejemplo Bueno pero Defraudó Hacienda Pero en realidad Totalmente Es un Esto es una de las cosas Que estoy intentando hacer En mi monólogo nuevo Hablar de eso ¿No? De a los ídolos No se les juzga Para hacer una cosa así Tienes que ser Ídolo Muy ídolo De mucha gente Por ejemplo Michael Jackson Michael Jackson No sabemos lo que pasó Pero solo la sospecha De que pudiera haberle Hecho eso A esos muchachos Ya debería hacer Que lo condenáramos Al ostracismo ¿No? Sí Pero hay mucha gente Incluso algunos Que creen que lo hizo Que dicen Ya Vale Pero hostia Pili Sin ¿No? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué? Pili Sin Eso es para toda la vida Fíjate No creo que Con Bertinos Borne Hubiese debate O sea No creo que nadie Dijese Sí Abusó de esos chiquillos Pero Buenas noches Señora Eso ya es para siempre Yo creo La clave es La clave para hacer eso Es la de toda la vida Ser el rey Ser famoso Claro Con esto Perdona que te lo corte Pero es que hay un colega de aquí Ignacio Taltabui Que hablando de Michael Jackson Él decía Que dice Yo escucho a Michael Jackson Pero solamente Con las etapas en las que sabía Que si era pedófilo mínimo Eran de su edad Como que Jackson 5 Y tal Eso es Eso es Solo escucho la etapa En la que podía En la que Hacerlo No pasaba nada Porque Escucho a Michael Jackson Es que esto Es que esto va más allá De la libertad de expresión Tú puedes decir Tú puedes decir Incluso lo que no piensas O sea El ámbito creativo Tiene que ser Completamente libre Claro O sea La expresión se entiende Como que es un mensaje Es tu opinión De tu opinión De tu opinión Pero si tú estás Yo no voy a hacerlo Hazlo tú Te la robo la idea Claro Y entonces Pero el plan O sea Yo lo que quiero saber es Cuando llegas al día Del juicio Llegas a tener algún nervio De realmente Pienso que puede haber Una posibilidad Al ver las caras De los denunciantes Al ver Cuando vi ese sindicato policial Que parecía salido De Cuéntame Pero estamos hablando De gafas oscuras Bigotito fino Un tío con un ocho Tatuado Ah ¿Directamente? Directamente Vale Y todos compartiendo El mismo pasillo Pensé Pues espero que me metan En la cárcel Porque igual Si me dejan suelto No llego a casa Pero también me imagino Que ves un poco Después de eso Que igual Era más importancia La que estabas O más La movida Que te estabas montando Tú De lo que pasaba Realmente Sí Luego nada Todo se quedó en redes Que en redes sigue Todas las mañanas Recibo Un par o tres De insultos Pero mensajes directos Mensajes directos Y mensajes de tal Comentados Y haga lo que haga ya Va a ser De verdad Vais a coger Al hijo de puta De la bandera Para hacer lo que sea O sea Si vuelven a hacer El Grand Prix Vais a poner Al hijo de puta La bandera Adelante de una vaquilla Sí Esto ya te queda Para toda la vida Vale Pero no hay una parte Guay En contraposición a eso De ver toda la peña Que salió a defenderte Todos los programas Que salieron con gente Salsanándose los mocos Con todas las banderas Y se hizo aquí en TV3 Se ha hecho en varios lugares Y decir Joder Mínimo O sea Es ¿Cuál era el problema ¿Cuál era el problema También? El problema Es el de This is England Tampoco te puedes Dejar arrastrar A posiciones contrarias Que te quieran coger Como símbolo De su propia movida No, no, no ¿Sabes? Entonces Había mucho voluntario O sea Había mucha gente Que me acogía Con los brazos abiertos Para atacar Otras movidas Claro Entonces Pues claro Yo que sé Desde Es que recibí Apoyos y ataques Por ejemplo Pablo Hasel ¿No? Sí Me llamó de todo Me llamó de todo Por decir Oye Yo no quería Molestar A tanta gente Era un sketch Y entonces Te dijo Tú lo que eres Un maricón Que no tienes huevos Para decir Que el rey Debe morir Entre horribles Dolores Y tal Y dije Es que tampoco Mi rollo ese Pero es que Para mí Es que Claro Tú te has ahora Ganado unos O sea No tú Pero con Pablo Hasel Te has ganado unos laureles De reconocimiento Que para nada Están al nivel De la obra que hacías Por una repercusión social Y ahora quieres Que todo el mundo Corresponda con eso Claro Entonces yo Lo que desde un momento Quise dejar claro Es Yo soy un profesional Que hizo un sketch Que le pareció gracioso No lo era Pues Pues vale Pues no sé Como he hecho tantos ¿No? Pero Porque nos vamos a arriesgar Las vestiduras Es decir No se puede tocar La bandera En un sketch Yo he visto Muchas cosas Hacer muchas cosas Con la bandera La he visto En calzoncillos La he visto En No sé La he visto Gente He visto a Sonia Monroy Envolta en la bandera Eso no Eso no De alguna manera La bandera Le viene bien Hasta que es perpetrarlo No No lo sé Creo que se cebaron conmigo Pero Se han hecho cosas peores Con la bandera Me hizo gracia Que estando en tu Fui con Susi Con Susi Caramelo A tu van Al ideal Sí Y Camarero nos contó Que cuando pasó toda la movida Como que Entró una señora Sí Cuéntalo tú Porque me hace más gracia Una señora Estaban mis padres Además Entró una señora Con una máscara De anónimos Con una máscara de anónimos O sea Como es ya La mezcla loca Ya no sé por dónde navego ¿Qué está usted diciendo? Una máscara de anónimos Una bandera de España Y en el móvil El himno Y entonces se puso así De espaldas Porque claro Estábamos grabando una cosa Y se puso de espaldas Y empezó Hijo de puta Este es el bar del hijo de puta De Dani Mateo Ahora me llamarán loca Digo no señora No sé por qué será No No se lo llamarán Porque da miedo Y lo peor es que Mi madre iba borracha Y subió a hablar con ella Ah Entonces la discusión Entre mi madre borracha Y la señora loca Eso fue oro Yo no salí No salí Me escondí Digo no sé cómo gestionar Esta movida Ah Pero tú estabas En el bar en el momento Sí Ah bueno Ya esto ya es la hostia Vale Y entonces mi madre Discutiendo con la señora Con la máscara de anónimos Y la bandera En la puerta al bar Y yo abajo Bebiendo una coca cola Y diciendo No voy a salir No voy a salir No sé Todo esto me supera Joder Se fue Bueno se fue Se acabó Sí se fue Se disipó Raúl Cimar le dijo Entre señora Que le vamos a buscar Un novio legionario Pero no quiso Hostia Estaba por ahí todo el mundo Cuando entró esta señora Estaba muy bien Además es que Esto me lleva a otra cosa Que has cumplido el sueño De muchísimos españoles Ya no es salir en la tele Ya no es Ganar fama y reconocimiento Que es montarte tu bar Tío Montarte un bar Ya no lo tengo Ya no lo tienes No Ya está Que ese sí que es el sueño De muchos españoles Es dejar de tener un bar Montar un bar Y no arruinarse Claro Entonces he salido Indemne No he ganado nada Vale Pero he salido ileso Y te lo has pasado bien Me lo he pasado muy bien Muy bien Era un bar muy divertido Porque te dio ¿Tú lo viste? Sí sí Ha estado Es súper bonito Tío además Pues me dio La música está de puta madre Los camareros son súper buen rollo Te digo la verdad Porque debajo Tenía un sitio ideal Para hacer monólogos Vale Tenía un escenario Y tenía unas mesitas Y unas sillas Y digo Hostia Si pudiéramos hacer monólogos Aquí sería genial ¿Qué pasó? Que al final se ve Que hay que pedir un permiso ¿Qué? No sé Que el ayuntamiento Quiere saber Que si tiene que salir La gente Para que no se queme Bueno Sí Movidas Entonces nos preguntamos No se podía Vale Entonces ya no era El proyecto inicial Y además Se había quedado Antes éramos cuatro socios Se fue uno Bueno Se quedó un poco En un bar familiar Y los padres de Lorena Compraron mi parte Y ahora es solo suyo Joder Pero fue Fue un momento de decir Voy a montarme O sea fue por esto Y después Sin haber investigado Antes si se podía Hacer lo otro Claro ¿Somos cómicos O somos empresarios? Es que las preguntas Que hace también Este pavo ¿Tú te crees que si yo pensara Hubiera hecho el sketch? ¿Qué? Chao Disculpa tío Acabar así en la entrevista Ya está Ya está Y títulos Y adiós Y se acabó No te quiero preguntar un poco Por si te tienes ganas De ¿No te apetece Actuar otra vez? Hacer alguna movidita Un papelito Hacer algo Ah de actor Si sale Veré Si me llega algo Veré Pero no vas buscando activamente Pero no voy buscando activamente Vale Porque ya Ya tengo un poco El perfil bien definido Yo con Y además tengo dos programas ahora Tampoco hay que aburrir a la gente Si Si no es como Sobre exposición De lo que si tengo muchas ganas Es del nuevo show Vale Y ahí si estoy poniéndome en serio Y yo espero que para Enero del año que viene Enero 2021 Ya estar probándolo Por ahí Joder Si además Creo que voy a buscar colaboraciones Porque Pues para no estar solo ¿En el escenario? Para no estar solo Mientras escribo No no En el escenario Ah vale vale Pero Que me ayude algún Algún guionista Algún tal No tanto a Escribir en el texto Como a ayudarme a pulir Lo que yo escribo ¿Sabes? Y Martín Martín Piñol Martín Piñol Es uno de los que sufre muchas veces Mis pruebas Y me gustaría también Que hubiera una chica Porque Nosotros Somos de una generación Un poco Machirula ¿Tú crees que Tú te consideras machista? Aunque sea No yo me considero Señoro Vale Señoro ya directamente Señoro Señoro O sea hay muchísimas cosas Que se me escapan De este siglo Muchísimas Pero mínimo Saberlo y reconocerlo Ya es un acto Positivo Me imagino Si 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 O sea no firmaría Casi ninguna cosa De las que digo Vale Respecto a Lo que es La Lo que es el Los nuevos géneros Lo que es Las nuevas formas de vida Tipos de familia Cualquier cosa Tecnológica Que se te pueda ocurrir Valores Tal Todo esto yo lo tengo Es que mi mundo Ha desaparecido ¿Cómo que ha desaparecido? Ha desaparecido ¿Por qué? Porque es ley de vida O sea quieres decir El mundo en el que te sentías Yo soy ahora mismo Martin McFly En regreso al futuro 2 Vale Entonces En el futuro diciendo Yo me pongo Me pongo las zapatillas Que venden Sí Pero no entiendo Que el tiburón Salga del cine Claro Algo como que sí Pero no entiendo Que los patinetes vuelen Entonces yo estoy así Y somos muchos Entonces hay quien reacciona Con violencia Lo cual nunca se debe hacer Porque el raro eres tú Y hay quien Sencillamente reacciona Como yo Con desconcierto Y intenta aprender Entonces necesito Que poco a poco Mira mi chica Es muy joven Y me enseña mucho Porque hay cosas Que digo yo Que son ya de un rancio Pero yo las digo Como si fueran De lo más moderno ¿Tienes alguna en mente? Uf ¿Nos puedes decir Alguna en mente? Cariño ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Que no sea muy dolorosa? Por ejemplo Mira hay una Este En los hombres El físico No es tan importante Hostia Claro Eso yo lo tengo Grabado a fuego A ver Es que un hombre Una barriga Queda sexy Esas mierdas Que a mi me enseñaron De pequeño Eso está ahí Eso está ahí Es que es más normal Ver a un tío feo Con una tía guapa Que al revés Eso es Eso es Los hombres sirven Para unas cosas Y las mujeres Para otras Mierdas de estas Que están ahí Grabadas en el ADN Somos más de proteger Y que cuando Cuando brotan Te das cuenta De decir Pero de que pozo De mierda Sale todo esto ¿No? Pues Está ahí Está ahí Y no te has planteado El hecho de sacar Material cómico De esa Confusión Y de eso Eso es lo que estás haciendo De eso quiero que vayamos No lo O sea Yo que sé Yo aprendí las razas Que ahora ya no se puede decir Ni razas ¿Sabes? No Yo vi un negro disecado Hostia es verdad Aquí en Cataluña En Bañolas En Bañolas En Bañolas Un negro disecado Qué heavy meta de eso No enterrado No 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 Disecado Y le habían puesto Una lanza Y un taparrabos Y tú ibas a ese museo Y te decían Pues mira Aquí el ciervo Aquí el jabalí Y el negro Y luego Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver A la Ramona Que es un pez Que bebe del porrón Y con la misma naturalidad Yo soy con 5 años Eso se te queda aquí Entonces claro Yo la primera vez Que vi a Obama Pues Pues colapsé Claro Y dices ¿Esto qué es? ¿Cómo puede ser? ¿Lo van a disecar también? No No lleva taparrabos Entonces Eso Eso tío Claro Nosotros venimos de un mundo Los 80 90 Que ha desaparecido Sí Pero lo importante No es la estética Lo importante es la ética Eso es Lo que hay que rascar y ver ¿Qué quieres decir con eso? Y comparar Pues eso Que había una ética distinta Había unos valores distintos Y había muchas cosas Que se tenían por ciertas Que no lo son Claro Y la estética igual Es un síntoma de eso Lo que tú acabas de ver Es un síntoma Eso es Es la punta del iceberg Digamos que El mullet Es la punta del iceberg Claro ¿Vale? Sí, la sociedad Estaba con sífilis Y tú El negro bañón Era como Un granito Por ahí Eso es La punta del iceberg Claro, claro Totalmente Joder Y Pero haces cosas A propósito Para intentar estar Porque además Haces un En You Sí El público Es Ya casi generación Z Yo me he ido de You Por eso O sea Yo he llegado A la generación Z Pero ya Ya no puedo más De ahí De ahí ya no pasa Si no quiero que sea Muy cómico Otra cosa es que Reformulemos el programa Y sea el abuelo de Heidi Claro Y entonces puede ser gracioso Pero Pero claro Yo Pues en mil tiempos No hay de estar de fondo ¿Y tú qué entonces Qué haces? El rape El rape como está Bueno es a la plancha Trapos Tengo yo Sí Y entonces Claro Venía gente Con la gorra del revés Dieciséis años Tío Y yo no conocía Ninguno De sus referentes musicales Claro Porque también eran Mucho más jóvenes Mucho más jóvenes Eran mucho más jóvenes Que la gente más joven A la que yo seguía Claro Muy complicado Esto zapeando Es un poco más Hombre Zapeando Es una cosa ya Más de maduritos Tapeando es ya más Que eso curao ¿No? Eso es a gusto Somos jóvenes Somos bien jóvenes Sí Pero bueno estoy muy a gusto Porque es más Si os ve muy de sobremesa Después de comer De estar Os entendéis Habláis Sí Edades similares Tanto los guionistas Como nosotros Entonces es un poco La mirada de eso De gente de 30-40 Sobre el mundo Nuevo Que están haciendo ¿No? Claro Y ahí me siento más cómodo Hombre Y en el intermedio También En el intermedio Soy el joven Ahí te sientes mejor incluso El joven Cuando haces algo guay Es en plan de Hostia para tu edad Lo haces muy bien Es súper El chaval es súper joven Es que no se siente Ha pasado alguna vez El ser La persona más joven De un grupo de amigos O de un grupo de algo En el que se te Valoran cosas Que no Así Hostia para la edad que tiene Sí, sí Mira, mira Lleva Lleva los pantalones Por debajo del ombligo Es súper joven El cabrón Bueno Ahora eso ya no Ahora el otro día Hablaba con mi chica Y ahora se vuelven a llevar Por encima del ombligo Es que es imposible Pero es que Este crecimiento Yo creo que llega un momento Que llega O sea Cuando pasas la curva Cuando pasas el ano Sí Ya solo puedes volver para arriba Porque entonces Si no se te caen En el ano rebotas Exacto O sea El pantalón debe estar Entre los dos orificios Exacto Ombligo y ojete Y según ahí Puedes calcular la edad Del que lo lleva Como los anillos De un árbol Si lo lleva A la altura del pubis Pues tiene una edad Si lo lleva ya Más cerca del ombligo Otra Ya sí Pero pasas que despista Es como el nivel del agua Hasta aquí llegó el río Está marcado Pero pasas que como rebota Ahora puedes O sea Ahora es en plan Hostia Este pavo tiene 75 años O tiene 16 Porque ha vuelto ahí arriba Eso es La piel te lo dice Bueno y hace más o menos lo mismo Pasa de todo Uno de 76 Pasa como el de 16 Ese es el auténtico punk Claro Hostia Escupirse en el pañuelo Y guardarlo Hace lo que quiere esa gente Tío Cruzar sin mirar Y te pegas así a uno Y de echar la culpa Porque si Los jóvenes Yo estaba en un autobús Donde Antes de que pasara todo esto Estábamos ahí Tranquilamente Pasas tu ticket Y te pones al lado Y entró una mujer Empujando al lado y al lado La gente Diciendo La juventud La juventud La juventud La juventud Pero no había nadie en medio Como que ella iba empujando Oh yeah Para abrirse paso Como una performance De la fura dels baos La juventud La juventud La juventud Que bueno Y luego había alguien llorando en el suelo En plan Y mis sueños No claro La vejez La vejez Eran dos Estaban cada una en una punta del supermercado La juventud La juventud La vejez La vejez Que bonito Hay algo que no me ha dejado pasar por harto Wikipedia Que es que tienes un libro publicado Y como te digo por ahí Que pena 2014 Además Pues solo no le ha pasado por alto a la Wikipedia Claro ¿Por qué? Pues hombre Eso era un libro Compendio de monólogos Yo hacía muchos monólogos en el Ju al principio Que eran demasiado largos Porque Ju era un programa con mucho ritmo Entonces muchos no entraron Otros los hice pero a medias Entonces lo reescribí Y lo metí en un libro Y es un buen libro para ir a hacer caca Ese es el nivel Para ir a hacer caca En el revistero Dura lo que dura un perfect Vale Pero un perfect no Pero igual Si no llega a ser perfect Te da para Son dos páginas Te echas unas risas Sueltas un zurullo ¿Qué más quieres en la vida? Yo no No aspiro a un planeta Pero fue idea tuya Aspiro a un escotex Es un premio Un premio de limpieza Deberían hacer Premio escotex El premio escotex A la mejor literatura de baño Ey Habla con Santi Alveru Que tiene los premios Yago Santi Alveru Santi Alveru lo hará Yo creo que si tiene los premios Yago Puede hacer los premios escotex Es muy gracioso Lo de Santi Alveru y yo Porque los dos tenemos esta voz Como grave Pero cuando Invitamos al otro La ponemos aún más grave Hasta que desaparece Hasta que solo es un sonido gutural Santi Alveru Hola Dar y Mateo Al final hacéis Paco Raval Los dos Y ya está Y se acaba Pero ¿Fue idea tuya? ¿O te propusieron hacer lo del libro? Planeta Me lo propuso Te dijeron mal Haz esto Y no te has propuesto hacer otro Visto el éxito Visto el éxito no Pero aún así Pese al éxito Digamos Si me he propuesto escribir Pero me gustaría escribir Algo más personal Pero de momento Déjame que escriba el show Y luego ya me pongo en el libro Yo te dejo Para terminar Como punto final Te diría que Esta no es la primera vez Que nos vemos Ni que tenemos Un contacto ¿Cuándo fue? Físico Hace muchos años Muchos años no puede ser Porque es muy joven Ya pero yo tengo 31 Tampoco Tampoco es tan tan joven ¿Como cuántos años? Como 10 Más de 10 Como 14 o 15 años ¿Dónde fue? En Valencia En La Rambleta Sí Porque fuiste a actuar Ya está Yo estaba en primera fila Y luego Vino un amigo muy pesado Sí Muy buen tío Pero que vino Esto es lo que hizo el cabrón Además lo quiero decir aquí Porque esto me lo he guardado Dilo, dilo, dilo Esto es como lo del Goya Como aquí Hay que ir suelto esta mierda De un amigo que es Muy, muy, muy buen colega Pero se acercó a ti Y te dijo Ey Que estos quieren hablar contigo Y se fue Y se separó Como hizo esta peña Esta plebe Sí Como tienen Esta chusma Se mueren de ganas De hablar contigo Dijo Y se separó Y nos quedamos mis colegas Y en plan Ey Hola Bueno tal Y ya está Nunca puedes mostrar Lo mejor de ti En esas circunstancias Sí ¿Sabes lo que es mucho mejor? Lo recomiendo a todo el mundo Si realmente Te apetece hablar con alguien O tal Carta ¿Carta? De toda la vida tío Una carta en un sobre Pero como sabes dónde Perdona Tú ahora no tendrás tiempo Pero te dejo esto Una carta Ah le das Y el teléfono En la mano Si tú lees la carta Y dices Hostia este tío es interesante Te pones en contacto con él Hostia Y te la vas a leer Porque tienes esta parte De ti Sí No porque Una cartita No porque Una cartita Para mí Soy un famosito No 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 Porque luego La vida es muy triste Sales de la rambleta Y te vas al hotel A estar solo Y mirar techo Claro Entonces si tienes una carta Guay Y la lees Te cae bien el tío Y hay un teléfono Probablemente Te llamaré Hostia A no ser que sea Luna Gómer Porque lo que son Las conversaciones De post teatro Así de pie Mientras van Cerrando las puertas Son una mierda Tanto estás ahí Como acabas de descargar Todo Claro Nunca puedes decirle Lo que quieres A esa persona Claro claro No no es de quedarte ahí En el bar En la sala Y de bueno Voy a estar en la barra Y si queréis Estoy aquí Si queréis venir Y hablamos Has hecho esto Algo Estás seguro No Nunca Como te recluyes Y te marchas Ah no yo Si tú te digo No no yo soy muy cercano Pero igualmente Las conversaciones Que surgen en ese tal Son una mierda Si tú quieres decirle Algo a alguien Que te interesa por algo Yo siempre soy muy fan De por escrito Pues me quedo Con este consejo tío Pues muchas gracias Dani Por haberte tomado el tiempo Aquí madrugar 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 Hemos madrugado por vosotros Cabrones Ahora para que me pongáis a parir Sacad todo de contexto De esta movida Yo he estado viendo varios He estado viendo el de Fuentes He estado viendo el de Berto He visto comentarios bastante guays ¿Tienes mundo hater? Hay 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 mundo hater Además lo que te decía El de Manel Sorprendentemente hay mundo hater Cuando el tipo vino Con toda la buena intención Y nos lo pasamos muy bien Pero puede que te caigan Puede que te caigan No me extrañas Que Manel es un gilipollas Pero yo soy muy majo Pues nada Siempre decimos adiós ahí Si quieres decir alguna mierda Pues si no decimos adiós Lo que tú veas Es que da igual Adiós amigos Prometo no ofenderos más Adiós Adiós Adiós